Dos personas, dos voces autorizadas en este país han dado un dato clave al cual nosotros como opinión pública tenemos que prestarle mucha atención. ¿Y por qué digo opinión pública? Porque el Palacio, el presidente Luis Abinader, por múltiples razones no está obligado a seguir el libreto de la opinión pública en este conflicto del canal en el río Masacre o de Jabón como usted quiera llamarle. La primera le conozco es Ramón Colombo, trabajé con él directamente siendo su productor durante varios años. Es una persona que no habla por hablar. Ramón Colombo no es un fascineroso, no es el tipo de comunicador hábido de likes, de tráfico. Es una persona que tiene ese peculiar talento de decir lo que le dé la bendita gana y que le importe un bledo que a usted le caiga bien o no. Es también una persona que investiga, pero es también un periodista de más de 50 años de experiencia que tiene conocimiento de Estado. Ocupó un cargo estatal, pero antes de él ya sabía cómo se manejaban las cosas en República Dominicana. Ha sido también asesor de poderosos al más alto nivel de este país. ¿Y qué es lo que dice Ramón Colombo en su columna del Caribe? Producción. ¿Fue en el Caribe que lo publicó? El Caribe. Verifiquen ese dato, por favor. ¿Qué dice Ramón Colombo en su columna? Bueno, acento, me corrijan aquí. Perfecto. Ramón Colombo en su columna dice que quienes están detrás de la construcción de este canal en el río Masacro de Ajabón es nada más y nada menos que la familia Clinton. Esta familia ha sido vinculada durante años a negocios en Haití. ¿Qué esconden tras la fachada de labores estrictamente filantrópicas? Pero yo lo de filantrópico lo cambio por otro vocablo, crematístico. Y si cabe el neologismo, en vez de filantrópico, cremanómano, si cabe la palabra, ¿no? Porque yo no me creo ese cuento de la filantropía de la familia Clinton en la vecina nación. Ustedes han escuchado durante mucho tiempo que en ese país hay minas de oro. Es un dato que yo particularmente no puedo corroborar. Ahora, sí puedo citar a gente que afirma que allí están. Una de ellas es Ramón Colombo. Pero recuerdo curiosamente que hace años, Álvaro Arbelo, estando aún en la Z101, asistiendo a cabina, también habló de eso y dijo, hay un tema ahí con unas minas de oro. Y dijo Alvarito en su momento, más temprano que tarde van a terminar quitándonos el río Masacre porque esa agua se necesita para la presa de cola de la gran mina de oro que quieren construir en Haití. Eso dijo Alvarito hace ya años de eso. Pero Ramón Colombo lo que está diciendo ahora en su columna en acento, habría que ver, dato interesante, si la publicó también en el Caribe, porque Ramón Colombo fue también asesor de Manuel Estrella en un momento X. En fin, entonces lo que está diciendo Ramón Colombo es que quienes están detrás de él es la familia Clinton, pero que a su vez la familia Clinton está también involucrada en el negocio de la supuesta mina de oro de Haití. ¿Y por qué es importante señalar no solo que la familia Clinton está detrás del canal, que tiene como objetivo agua para la presa de cola de una mina de oro que se va a construir o que se está construyendo? ¿Por qué es importante decir que también están detrás de la mina como tal? Por lo siguiente, el mito de la eficiencia y efectividad del lobismo haitiano. ¿Cómo es posible que en esa nación se tenga un cuerpo de lobistas más efectivos que no solo el de República Dominicana? No, cualquier país de América Latina. Señores, cuando asumimos que la familia Clinton está detrás de esta mina de oro, se cae de inmediato eso de que los vecinos son efectivos en el lobismo, porque lo que queda claro es que básicamente esa familia Clinton es la que está moviendo el lobby en Washington para que en cualquier conflicto internacional esa nación sea beneficiada porque es ahí donde está la mina de oro y es ahí o es el lugar más cerca del cual ellos pueden extraer el agua. Me refiero al río Masacro de Jabón. No es que Haití sea un país eficiente en lobismo, es que son unos eficientes muchachos demandados en Washington de la familia Clinton que aún preserva sus conexiones en el Partido Demócrata, que es a su vez el partido que está en el poder. Y nada más fácil para esa familia que usar precisamente al lobby haitiano como fachada para que la gente no sepa, para que la gente no vea que son ellos en verdad los que están moviendo las teclas, que son ellos en verdad los grandes conceptualizadores de la ordimbre. Señores, por eso es que les digo a ustedes, vean más allá del bendito titular. Esto comenzó siendo un conflicto entre dos países, luego derivó en el tema de los empresarios, luego en esta plataforma lo llevé al tema de la presa, ¿Quién va a construir la presa en República Dominicana? Y ahora, de la mano de Ramón Colombo y la otra persona, que es el general Soto Jiménez, caímos en la familia Clinton. Pero la familia Clinton está detrás de la bendita construcción del canal de trasvase, porque esa agua la necesitan para la presa de cola. Pero presa de cola, sí, presa de cola de una mina de oro, proyecto en el cual ellos están involucrados junto a otros empresarios. Ellos se convierten en empresarios en el proceso, porque tienen las conexiones políticas necesarias para garantizar el lobby que a su vez brinde el marco jurídico a ese tema. Pero lo peor aquí es que la narrativa oficial hablaba de agricultores dominicanos afectados y agricultores haitianos que se tenían que beneficiar. Una especie de juego de suma cero que en verdad era una cortina de humo. Porque en la práctica, cuando esa agua se desvíe para esa presa de cola, Dios no lo quiera, tanto los productores haitianos como los dominicanos se verán afectados. Amén de la contaminación que va a impedir que en esa zona se lleve cualquier tipo de actividad agrícola, porque ese suelo quedará totalmente infértil. Esto, reitero, lo estoy comentando acá porque conozco a Ramón Colombo y sé que es un comunicador ya de larga edad, repito, más de 50 años. Y sé que lo último que le importa a Ramón Colombo es estar haciendo declaraciones tremendistas juzgando foco, porque es una persona totalmente autónoma. Me parece, caramba, complicado el asunto. Complicado porque ya tenemos un componente político que con toda seguridad el presidente Luis Abinader no va a tocar. Y aquí retomo lo que dije al principio. La narrativa de la opinión pública no tiene por qué ser la narrativa del palacio. Ahora podemos entonces comprender quizás la insistencia del presidente en desligar al gobierno haitiano, aunque, caramba, eso es muy difícil. Y es muy difícil porque en aquella ocasión, antes de que ocurriese lo que pasó con Jovenel Moïse, la discusión que llevaba a cabo el gobierno dominicano no era con empresarios haitianos. La discusión la llevaba el gobierno dominicano nada más y nada menos que con representantes del gobierno haitiano. No puede decirme ahora el presidente que es un asunto que se le salió de control a las autoridades en Haití. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que si la familia Clinton está detrás de esto, el presidente Luis Abinader no va a coger ese nombre en su boca. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Juli Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando, ¿qué es Centro Electric RD? Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición, con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!